Y ¡boom! Eso precisamente es lo que os vais a encontrar en este episodio de Mundo de Valientes. Una explosión de energía positiva, porque ya os garantizo que cuando terminéis de escuchar esta entrevista, vais a salir con las pilas puestas para poder hacer todos aquellos retos que siempre os han costado o que os daba pereza y que ahora, vamos, no se os va a resistir. Y es que tengo conmigo a mi lado una persona que es conferenciante, es escritora, es actriz, es cantante, es asesora de imagen, pero sobre todo es una persona que es pura vitamina. Ella se declara creyente del activismo positivo y define su profesión como activadora de personas. Bueno, con esta definición yo creo que ya os podéis hacer una idea de todo lo que vamos a hablar, desde obviamente optimismo, de creencias potenciadoras, de ir a por los sueños y no confiar tanto en la suerte sino en nuestras capacidades, de cómo saber comunicar es una herramienta maravillosa para cumplir metas y sueños. Y además también nos lo vamos a pasar muy bien. Y otra cosa, es posible que muchos la conozcáis porque ella tuvo un papel muy relevante en las últimas ediciones de Operación Triunfo. Porque ella era la coach que a los chicos y chicas jóvenes que estaban en la academia les enseñaba a comunicar, les enseñaba protocolo y en definitiva a saber estar en coherencia entre lo que son con lo que muestran al público. Algo imprescindible para cualquier artista, pero también para cualquier persona. Vamos, que no pierdas ni un segundo, dale al play porque lo vamos a pasar muy bien. ¡A por ello! Bienvenidos a Mundo de Valientes, el podcast de Ami Bondía para impulsar tu mentalidad boom y pasar a la acción. Porque desde tu esencia, tenacidad y foco, los sueños se pueden cumplir. Contigo, Ami Bondía. El activismo positivo llega a este episodio, Mundo de Valientes, dispuesto a despertarnos y hacernos pasar a la acción. Y es que hoy tengo aquí conmigo a la gran Andrea Vilayonga, un huracán de sonrisas, de energía positiva y que me hace mucha ilusión tenerte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Andrea. Gracias a ti, gracias a ti, lo del huracán me ha gustado. Lo que es que eso traspasa la pantalla. La verdad que sí, o sea, es como yo lo he notado. Es realmente un placer estar aquí y me hace mucha, mucha ilusión porque creo que compartimos una misma energía. Qué bonito cuando vibras en esa sintonía, es muy enriquecedor. Mira, yo me ha llamado mucho la atención esto de que tu credo es el activismo positivo. De hecho, ya he empezado por ahí hablando de eso. Cuéntanos un poquito de lo que va esto, en qué consiste. Mira, yo desde hace muchos años trabajo ayudando a las personas a comunicar mejor y sobre todo desde la comunicación. Y a conectar un poco con cómo comunicar de manera auténtica y estas cosas. Y me he dado cuenta de que muchas personas, no es que no sepan, es que lo tienen dormido. Tienen dormidos los conocimientos, dormidas las habilidades. Han entrado en una rutina, en una monotonía y unas creencias falsas sobre ellos mismos, lo que sea, que hacen que se han quedado dormidos. La comunicación y la actitud positiva. Y entonces me he dado cuenta que al final lo que consigo hacer es que ellos se activen. Y por eso me parecía que era interesante trabajar en el activismo. Y luego lo de la positividad, porque como sabrás y seguramente hablaremos durante toda esta entrevista, es que yo creo que tenemos una definición falsa de la positividad. La gente cuando oye la palabra positivo, enseguida, uy, la positividad tóxica, los unicornios, la purpurina. O sea, cuando no tiene nada que ver. Y la positividad solo funciona si la activas. Si no la activas, no funciona. ¿Y cómo la definirías, esa positividad? La positividad no es un estado emocional, tú no naces positivo. Son habilidades y competencias que tú puedes trabajar en tu día a día. Como mejorar la comunicación, como mejorar tus conocimientos en Excel, o lo que sea, pues tú la positividad es un plan de trabajo para integrarla en tu manera de ser, en tu manera de comunicar, en tu manera de comportarte, en tu manera de estar con las otras personas. Pero si tú no tomas conciencia del uso de estas habilidades, se apagan. Se apagan por completo. Nuestro cerebro tiene una tendencia a la negatividad. Entonces, a nuestro cerebro le gusta estar así calladito. Entonces, no se entiende nunca con lo bueno. Solo se entiende con lo malo. Claro. Todo aquello bueno que nos pasa, que es la positividad, las cosas buenas, como yo qué sé, estar ahora mismo contigo en una entrevista, es buenísimo. Tomarme un café esta mañana tranquilamente, sin que me moleste nadie. Pues mira, también, estas pequeñas cosas se quedan en apagado, en la rutina. Y el día a día mata esta positividad. Entonces, el activismo positivo es tomar conciencia de un montón de pequeñas cosas y habilidades que damos por hecho y que tenemos que poner en marcha de manera consciente. Fíjate que yo he leído sobre esto, que el cerebro no está hecho para hacernos felices, sino para hacernos sobrevivir. Entonces, claro, necesitamos a personas como tú que nos activen, que nos entrenen en ese optimismo. Y por eso yo entiendo que esto, obviamente, lleva a un proceso, que es lo que tú trabajas. Pero para los valientes que están escuchándonos, ¿hay algo que podamos empezar? Porque a lo mejor están escuchando este podcast y dicen, oye, yo he sentido la llamada, he estado escuchando a Andrea y siento que quiero entrenarme. ¿Puedo empezar a hacer alguna pequeña cosa que me permita ir activándome esa actitud positiva? Pues es que hay un montón de cosas que seguramente hacéis ya, naturalmente, pero que no sois conscientes de que os activan la positividad. Pero son cosas muy sencillas, ¿eh? O sea, no hace falta irnos a grandes análisis de qué hay de bueno en mi vida, que también son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Martin Seligman, que es el doctor, digamos, el padre de la psicología positiva, él puso en marcha un sistema que se llama PERMA, que ayuda a identificar todas esas áreas en tu vida con las que te sientes feliz y quieres hacer un equilibrio, ¿no? Buscarlo, PERMA, P-E-R-M-A. Pero yo soy más partidaria, que eso sí que está muy bien y hay que hacerlo de vez en cuando, pues es más partidaria de darnos cuenta de las pequeñas cosas. Y siempre digo, en una situación diaria, ¿no? Como entrar en una tienda o ir a trabajar, etcétera, si tú tienes la elección de hacer las cosas bien para facilitarle la vida al otro, o no, y las dos son gratis, tírate por facilitarle la vida al otro. Como cambiar de las cosas, ¿no? Si nos hiciéramos todos la vida más fácil. Es que al final la positividad es un facilitador de relaciones, un facilitador de autoestima, un facilitador de todo. Si tú puedes entrar en los sitios diciendo buenos días con una sonrisa, ¿qué te cuesta más eso que entrar sin decir nada, ¿no? Y escupirle a la persona de, vamos a hacer. O sea, esa cordialidad, esa amabilidad, ese respeto del ser humano que tenemos en el lado, ¿lo entendamos o no? Es lo que hace trabajar la positividad. Cuando haces algo que te gusta, tomar conciencia de que te gusta eso que estás haciendo. Yo siempre hablo de lo de sonreír, parece una chorrada, pero bueno, me dice la psicóloga Mariana Rojas. Sí, sí, sí. Ella siempre dice, ¿no? Que activar el pómulo, o sea, elevar ligeramente el pómulo, aunque no sea más, aunque sea solo la elevación del pómulo, le envía la información a nuestro cerebro que estamos más felices. O sea, hay pequeños... Claro. Luego, a nivel de postura, hay otra... No sé si es psicóloga o socióloga, no me acuerdo mucho, que se llama Amy Cuddy. A-M-I-L-I-G-A, que ella siempre habla de la postura, que posturalmente mantener una postura más erguida y más abierta trabaja y ayuda a tus hormonas a estar mejor. O sea, te eleva el nivel de testosterona y te baja el nivel de cortisol, que hace que estés menos estresado. Entonces, estas pequeñas cosas, tomar en cuenta estas pequeñas cosas, mirarte al espejo y darte un beso de guapa, guapa tú. De darle y hacerle cumplidos a tus hijos o aceptar tus propios cumplidos. A mí me da mucha pena cuando alguien te hace un cumplido y alguien de tu familia, tu marido, tu pareja, tus hijos dicen, ay, mamá, que guapa está. Y lo rechazas. O sea, de verdad, hay mil pequeñitas cosas que si las personas que nos escuchan pensaran, ¿qué me pasa en el día? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Y lo pusiera de marcha, como si fuera de deporte, ¿sabes? Como una tabla de hago tres, ando mirando, y cuida de marcha, y vuelve, ando, digo hola, y sonrío, y saludo, y tal, y contesto. Todo esto, estés mucho más tranquilos. Eso, que lo mismo que salimos a entrenar a correr, entrenamos el sonrising, que yo te he oído a ti hablar del sonrising, entre otras cosas. Practica sonrising. Es verdad. Bueno, a ver, me encanta todo lo que dices porque tú eres comunicadora, eres actriz, también sabes mucho de imagen, coach, en fin, un cóctel explosivo que le has puesto otro nombre, que tú te llamas activadora de personas. Pues oye, también, cuéntame, yo creo que ya nos has contado muchas cosas de lo que te dedicas, pero no sé si esta profesión es un resultado de todo un camino que has recorrido, y que te llevas a lo mejor de cada uno de estos terrenos en los que has indagado, ya estás aventurado. Pues lo que te decía, yo empecé trabajando con la imagen. O sea, yo una cosa que tenía clara después de que mi carrera era actriz fracasada, espirituosamente, es que... Bueno, pero en una primera etapa, a lo mejor, porque yo sé que ahora estás en otra que ahora entraremos en ella. En una primera fase, porque a lo mejor, lo que decís tú, lo que hago ahora es el resultado de muchas experiencias, muchos fracasos, un camino muy largo, de levantarse y de seguir luchando, no a lo mejor por lo que quieres, sino por lo que te sientes conectado. Y una cosa que siempre me he sentido conectada siendo activista es el poder ayudar a las personas a pasarlo mejor. Eso que decíamos de facilitar, me gusta, desde siempre. Entonces, cuando no pude ya caminarme para ahí, empecé a buscar con qué puedo yo ayudar a los demás. Entonces, me recomendaron esta carrera de asesoría de imagen. ¿Vale? Bueno, entonces estudié esto. Y era interesante porque era una manera a través de la imagen, de la belleza, de poder potenciar a las personas. Entonces, yo hacía todas estas cosas y se hacen las asesorías de imagen, que es una cosa súper útil, de personal shopper, de ir a fondos de armario, todo esto. Pero cuando yo estaba haciendo esto, me quedaba como superficial. A mí me gustaba ir un poquito más allá. Y entonces es cuando empecé a integrar todos mis conocimientos de actriz a ayudar a estas personas, no solamente a verse mejor, sino a comunicarse mejor. Y desde ahí, luego aprendí toda la parte de coaching. Y entonces, era no solamente a verse mejor, a comunicarse mejor, sino que también a comportarse mejor. Y de ahí es donde nace el método Mírate, que es el que da nombre a mi primer título, que es mejora tu imagen, renueva tu actitud y trabaja tu excesión. ¡Qué bueno! Fíjate, yo hablo mucho de marca personal y es mucho lo que tú estás contando, porque al final, según dónde empiezas. Yo tengo una parte más de la psicología, soy periodista, pero siempre me interesa la psicología, pero empecé como por dentro, ¿no? Pero te das cuenta que lo de dentro tienes que mostrarlo al exterior, porque si no, no te van a percibir como eres tú, auténtica, de manera auténtica, genuina. Con lo cual, me parece un poco el mismo proceso, solo que lo hemos hecho, el camino lo hemos recorrido de una manera a la inversa, ¿no? Pero al final, es lo mismo, sacar esa autenticidad que todos tenemos, ¿no? De alguna manera. Claro, y lo que pasa es que cuando tú conectas con la persona y le ayudas a esa persona a entender, ¿no? Yo desde la imagen y la comunicación, lo que me gusta mucho es, tú sabes que, en general, las personas nos comunicamos, pero muchas veces no sabemos cuál es el efecto real. Es decir, tú ves la consecuencia de tu comunicación, pero no sabes por qué ha pasado. Y es entonces cuando las personas dicen, oye, pero ¿por qué me lo dices así? Te lo he dicho normal. Entonces, o incluso el, el verte en un vídeo y decir, pero bueno, bueno, yo no tengo esta voz, pero ¿esto qué significa? ¿Este cuerpo qué hace? Entonces, para mí, trabajar la comunicación desde la imagen ya no es, ponerte guapa, que es muy importante, pero ya no hago esto, sino que es entender cuál es el impacto que tú causas en el interlocutor. Y esto lo hago trabajando desde una metodología que es muy interesante que se llama la iconología de la imagen. Y esto no son las habilidades comunicativas al uso, que son muy importantes en una segunda fase. Sino que aquí lo que trabajamos es tu cuerpo, tu voz y tu movimiento, qué emoción provocan en el otro a través del cerebro reptiliano. desde ahí, claro, desde ahí es donde trabajas esta comunicación más conectada con quien eres. Y sobre todo, sobre todo, entiendes que cuando los demás te contestan de alguna manera o reaccionan de alguna manera que tú no te esperas por ese contenido que tú has trabajado de tu mensaje, no es por el contenido, es por el continente. Es verdad. Y esta es mi gran pasión. La verdad es que la positividad, ok. Sí, y como aparte, porque decíamos, imagen, expresión y actitud. Pero ayudar a las personas a entender que, por ejemplo, hay gente que está muy acomplejada y yo en las primeras, toda la vida me han dicho, hombre, cuando te conocí me pareciste borde, ¿vale? Toda la vida. Entonces, si os ha dicho toda la vida que parecíais bordes o serios, es que seguramente lo parecéis. Es sorprendente, me parece, porque a día de hoy yo, vamos, todo lo contrario. Claro, porque lo tengo trabajado. Te lo has trabajado. Porque la idea es, yo tengo esa esencia. Lo que pasa es que como no me interesa que sea a lo mejor el primer impacto que yo causo, pues tengo mis herramientas y mis trucos para que no sea lo primero. Pero la idea es, si todavía te han dicho, oye, cuando te conocí me pareciste serio, es que seguramente lo pareces. Entonces, asumir esa realidad es ahí donde tú te empiezas a activar comunicativamente, de actitud, porque te das cuenta que tus complejos no tienen nada que ver con quién eres, sino con lo que pareces ser. Sí, de hecho, tengo que decirte que te he visto en un vídeo dando clase a unos chicos donde les estás hablando justamente de eso, de hacer, bueno, pues que cada uno transmitimos por la forma de nuestra cara, por nuestra, ¿no? Una serie de cosas y que el primer paso es saber qué es lo que transmites, como estabas diciendo, me ha parecido súper interesante porque eso te hace tener el control de lo que, de tu comunicación y por tanto, ser capaz de, al final, de decir, bueno, pues según lo que quieras transmitir, te manejas y bueno, sabes utilizarlo a tu favor. Oye, pues ya hemos aprendido lo que es activadora de personas, entonces, qué bueno, qué bueno. Misión cumplida, ya lo hemos sabido, me ha gustado mucho. Yo creo que también, si tú me concedes el título, me gusta también ser activadora, de sumarme a tu club, a tu club de activadoras de personas. También, porque tú desde la marca personal y desde el periodismo, todo lo que haces también, de lo que cuentas, también es de activadora. Si puedes ser activadora de personas, desde muchos ángulos distintos, incluso desde la inspiración. Claro. La idea es que tú consigas que esa persona tome una decisión diferente que no había tomado hasta ahora. Qué bueno, y de hecho, mira, hay otra cosa, obviamente, que de hecho, es que creo que es un punto importante en tu carrera, teniendo en cuenta que a mí me encanta también, es que tenemos mucho porque he trabajado también en tele, está en la industria de la música, con lo cual, bueno, pues esto, que yo creo que mucha gente ya lo sabe, pero hay algo, un hito en tu carrera que es cuando estás trabajando como coach en Operación Triunfo en el 2017, 18 y 20. que esa experiencia, como, no sé, que creo, yo ya te he visto trabajar con los chicos, me parecía súper interesante, creo que era una aportación que no se estaba haciendo hasta ese momento y cómo llega tu vida y qué supone esto en tu trayectoria, cómo lo viviste. Yo llevaba mucho tiempo ya trabajando porque la gente, mucha gente me dice, ah, desde Operación Triunfo, bueno, antes ya llevaba 15 años, pero es interesante remarcarlo porque parece que tú lo sabes que cuando apareces en los medios o de repente entras en la palestra del ambiente público o lo que es estar público es de que todo lo que hayas hecho antes no exista. Es verdad. Es como, no, yo no he trabajado nunca y de repente mira. Suerte, ¿no? Qué suerte he tenido, me ha caído la varita mágica así. No, no creo demasiado en la suerte, creo en coger las oportunidades que te lanza la vida, pero no la suerte porque sí, me ofrecieron lo que me ofrecieron es porque yo ya estaba ahí donde tenía que estar. Eso está claro. Y porque me lo habías trabajado y te lo habías contado. Yo estaba trabajando con una persona y haciéndole pues todo el trabajo de imagen y esta persona conocía bastante esto de lo que es mi curro, una persona vinculada a televisión y un día me dice, oye, van a hacer otra vez Operación Triunfo, ¿a ti te gustaría estar como profesora? Y yo, Y dice, mira, no te digo nada, me gusta mucho tu trabajo, yo creo que lo que tú haces aportaría mucho a los chicos y dice, porque antes hacían solo protocolos, que está bien, porque yo también lo he integrado, el saber estar que también forma parte de la comunicación, si como es como un cero que está comunicando eso, ¿sabes? Entonces, hay una parte del saber estar y del protocolo básico que forma parte de la comunicación, como la postura, como tú. Y esta persona me dice, mira, yo lo que haré es escribiré tu nombre a la productora y que ellos te contacten y ya está. Y yo, vale, pues guay. Y entonces me llamaron y me pidieron un plan pedagógico para las 16 clases. Claro. Fíjate, claro, pero, y tú dijiste, cogiste la oportunidad y te lo curraste, porque, claro, otro había dicho, uy, uy, no, no. Y yo dije, vale, ¿cuántas clases hay? Habían 16 clases, creo que eran. Es decir, cada clase desarrollando el qué se va a hacer, para qué se va a hacer, qué van a aprender los chicos y cómo se conecta con la siguiente clase sin olvidar que estamos en tele. Entonces, claro, hay cosas que yo hago que son un coñazo televisivamente. Claro. Claro, tiene que ser con el juego televisivo, está claro. Se va a adaptar a aquello y entonces lo presenté a los grandes jefes y los grandes jefes les gustó y ahí empezó mi aventura, que para mí ha sido, aparte de un sueño cumplido, porque yo siempre he sido fan de Operación Triunfo, yo quería ser canta. Qué gracia, qué bueno, oye. Bueno, yo supongo que casi todos, ¿no? El primero, o sea, claro, yo pensaba, yo me acuerdo en esta época que tenía que 24 años, a lo mejor algo así, y pensaba, yo quiero juntarme, porque yo tenía una hija. Entonces, como, ¿por qué no puedo? Pero bueno, tú eres cantante además también, ¿no? Tienes, o sea, eres artista, con lo cual, es que eran muchos ingredientes. Yo quería, yo quería, y como yo cuando me lo hicieron, pensaba que me querían como concursante, pero era un poco mayor. Pero mejor, ¿no? Porque estaba conectado con todo, con todo lo que te gusta. ¿Con todo lo que hago? Entonces, fui muy chulo, la verdad, la experiencia fue increíble, el equipo de 6 Music es brutal, los profesores son increíbles, Noemi Galera es, cuando la llaman mamá, es verdad, ella es brutal, y no solamente es así con los chicos, sino que es como una mamá oso con todos nosotros. Con todo el equipo. Con todo el equipo, nos cuida mucho, y la verdad es que yo aprendí mucho. Y lo que me ha acortado es una visibilidad con un público que yo no tenía. Porque claro, yo trabajaba mucho con personas de mierda para arriba, con empresas, etcétera, pero yo no había conectado nunca con un público tan joven. Y la experiencia de tener gente joven que escuche mis charlas, que compre los libros, y que se dé cuenta de que la comunicación es importante, es maravillosa. a nivel de empresa y de trabajo extra, bueno, te da un caché. Pero al final las empresas a veces incluso me dicen, no lo digas, o síguilo, porque claro, depende del contexto, sí. Yo siempre quiero decirlo, porque a mí me parece un orgullo máximo, máximo. Hombre, es maravilloso. Y creo que has dicho algo muy importante también de llegaste a un público que de normal estos mensajes no le llega. Y a lo mejor lo que era Operación Triunfo pues solo les llegaba eso, el trabajar lo que era lo típico, la voz, el baile, no sé qué, pero de repente que es tan importante porque al final yo creo que aparte en un artista, un artista triunfa no solo por tener una buena voz, tú lo sabes, es un conjunto de cosas donde tiene que ver mucho la autenticidad y el estar conectado y el saber conectar con los demás. ¿Y ahí tu papel? Una cosa que me gustaba mucho es, aparte de los chicos de OTE, el feedback que yo recibía de gente joven que me decía, Andrea, me miro todas tus clases porque me ayudan mis presentaciones en la universidad porque ahora entiendo por qué la gente me mira así o ahora voy a aceptar mi cuerpo y me encanta esto o gracias a ti sí comer espaguetis. O sea, para mí el feedback durante esos tres años incluso ahora es muy chulo el poder sentir que has sido útil a mucha gente joven para quererse más, para verse mejor, para comunicar mejor, para ser consciente de... La gente aún me escribe a una hora diciéndome acabo de volver a verme todas tus clases de operación triunfa de 17 porque necesitaba recordar y no sé qué, no sé cuantos y, ostras, para esto de verdad, o sea, que me paguen bien un trabajo me encanta pero esto también me gusta mucho. El impacto positivo en los demás, en la gente joven que al final es presente, futuro y además es que estuviste en una época donde fue un boom, o sea, es que fue otra vez lo mismo que en la primera etapa, todos los influencers, aparte era la nueva era ya de las redes sociales y vemos que la suerte no existe, que como yo creo que es muy bonito que lo hayas compartido en el sentido de darnos cuenta de que es estar en el momento después de mucho trabajo, las oportunidades a veces pasan y hay gente que se le escapa y tú dijiste pues yo hago ese plan que te llevaría horas, que estarías, ¿sabes? ahí y bueno y te atreviste y a veces la gente también dice ay, esto me da miedo, ¿sabes? como si es un sueño pero cuando el sueño llega me da miedo, me voy por la otra puerta. Bueno, porque claro, exponer tu trabajo tan abiertamente, ostras, puede ser fuente de muchas críticas o mucha observación o bueno, lo de copiarme da igual porque siempre parece que es una cosa muy chula, si te copian es que la verdad es que te lo haces bien, si quieres comer, pero es verdad que creer en la suerte, no digo que esté mal, pero creer en la suerte te paraliza, es como ser decisivamente optimista, si tú eres decisivamente optimista, crees que las cosas te van a llegar porque te lo mereces, es un poco lo real, porque el universo se ha confabulado para que todo te vaya bien, entonces no te mueves, la oportunidad es cuando tú eres positivo y decides moverte y buscar independientemente del resultado, es como tengo que moverlo, tengo que buscarlo, entonces hay que intentar las cosas aunque nos dé miedo equivocarnos, fracasar, porque nos han venido en este país que el fracaso es algo negativo cuando el fracaso es el aprendizaje para volver a caer de otra vez pero esta vez sin hacerte de otro lado o probar otras cosas, yo soy la reina de meterme en pollos y hacer de todo y la mitad de las cosas no me funcionan y evidentemente genera frustración, genera inseguridad, genera el símbolo de la impostora, genera dramas pero lo que se aprende, ¿no? Claro, lo que se aprende, por eso te digo que la suerte no, no, te la buscas, ¿no? nos has hablado que es que vuelo contigo hablando de todo esto, eso es lo que nos encontramos en el último proyecto que llevas entre manos que se llama La Fórmula que tú lo defines como ¿es una conferencia? Sí, ¿es una obra de teatro? Sí, ¿es una stand comedy? Sí, es decir, es un cóctel de todo ello porque tengo la suerte de haberla visto hace unos días y tengo que decir que es una joya porque no solo te ríes, te lo pasas bien, te sientes identificado con muchas cosas porque lo haces muy de andar por casa para que nos sintamos que eso nos pasa en el día a día pero te llevas muchas ideas, muchas ideas aplicables desde el primer momento con esa forma que tienes tú de comunicar tan sencilla, tan bonita también, entonces cuéntanos un poco este proyecto La Fórmula que me estabas contando que empezó en Barcelona, estuviste allí haciendo varias actuaciones, después Valencia y tenemos Madrid, bueno, ¿y cómo nace esto? ¿cómo lo llevas a cabo? ¿te ha costado hacerlo? Vale, vamos allá, entonces, llega la pandemia, yo tenía una escuela antes, me meto muchos estudios y tuve la suerte de cerrar la escuela justo antes de la pandemia. Ah, mira qué bien. Mira, ahí sí que a lo mejor sí que la suerte, la cuestión es que yo decidí que era una parte de negocio que no me estaba dando ni la satisfacción ni el fruto, al final, hay que darse cuenta lo que sí, lo que no. Cierro la escuela, entramos en pandemia con todo lo que conlleva, yo desarrollo toda una parte de formaciones online, o sea, todo bien, pero me doy cuenta de que yo soy una persona, lamentablemente, para mi familia, que necesita siempre hacer cosas menos. Lamentablemente digo porque pobres, nos meto en cada berenjenal porque ahí está. Entonces, ¿qué me pasó? Se me juntaron muchas cosas, se me juntó que de repente tenía menos actividad, porque claro, yo llevaba un montón de cosas. O dos, claro, con la pandemia. Y siempre se fueron de casa, así que nido vacío, que advierto desde aquí, esto es una cosa, es un proyecto, tengo otro ya en marcha, que es hablar de esto, del nido vacío a la que lamentablemente la sociedad minimiza el dolor. Yo soy una tía moderna, mis recuerdos, ¿sabes? O sea, que no tengo esa cosa, oh, he estado en casa, no. Y yo pensaba que esto no me iba a afectar y la verdad es que es muy doloroso. Bueno, con todo esto pienso, mi mente empieza a decir qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer. Y viendo que las conferencias de positividad estaban funcionando muy bien porque era una cosa nueva que estaba poniendo en marcha, pensé, qué pena que yo no pueda compartir esto con las personas que no están en la empresa. Pero no me apetecía hacer conferencias porque conferencias motivacionales hay mucho y hay mucha gente, mucho, que llena y yo no me veía capacitada para poder llenar una conferencia como el video duro o como el asírico o como las personas que realmente mueven masas, básicamente, porque no tengo un nombre. Y entonces, volviendo a esa cosa de actriz, pensé, oye, sí monto algo que no tenga nada que ver, pero que transmita el mensaje igualmente. Al mismo tiempo me haga volver en el escenario. Vale. Y entonces empecé a pensar, a dar la idea y contraté a una violista porque cuando no se sabe hacer algo pues para profesionales. Eso es, eso es también importante que solo las cosas nos salen, tenemos que pedir ayuda con los expertos que nos asesoren. Claro, exacto. Contraté a esta madre y a esa mujer que es de Valencia, además. Ah, mira. Ah, qué bueno. Y juntas durante un año largo estuvimos construyendo la historia. Y una vez que la historia ya estuvo montada, pues entonces pedí ayuda otra vez a otra mujer, Rachel Delgado, para poner en escena esto que habíamos creado. Y así salí. Y entonces luego fue, pues ahí ahora como buscamos, un teatro que nos deje hacer esto. Y entonces tuvimos la suerte de encontrar un teatro en Barcelona que nos dio la oportunidad para hacerlo, luego otro teatro nos dio otra oportunidad para hacerlo y ya está. Pero claro, todo el rato construyendo. Es que el producto no es, cuando tú haces algo no es el producto final. Lo que es que yo creo que la fórmula sigue mejorando, haciendo, buscando, viendo lo que funciona, sobre todo en el teatro, bueno, lo que me he dado cuenta, lo que he aprendido con el público de a pie, digamos, es que hay muchas cosas que pueden mejorar. En una conferencia vienen como preparados a escuchar lo que te les vas a decir, ¿no? Y en cambio aquí es diferente, tienes que jugar de manera distinta. Por eso es amejo. Por eso además me gusta mucho burlarme en los conferenciantes porque somos un coñado, somos un rollo. Venimos allá a dar lecciones a la gente de las empresas que ni más nos obligan a venir. ¡Qué idea es! Es verdad. Bueno, hay que decir cómo tu obra de teatro, se puede decir la protagonista. Sí. ¿Cuál es su papel, ¿no? Basado en hechos reales. Es una conferenciante, ¿no? Que eres tú, ¿no? Que es una empresa farmacéutica. La idea es, es una empresa farmacéutica que ha descubierto la fórmula mágica de la positividad y contrata a esta conferenciante para que explique al público que viene a verlo de esta fórmula. Lo que pasa es que creo que... Las cosas son diferentes a como... Las cosas son diferentes de lo que tengo porque me hace mucha gracia justamente burlarme de mi propio... Rol, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ahí está. Y esa es la fórmula. Y yo me lo he pasado muy bien haciéndolo y me lo paso muy bien haciéndolo. Yo creo que con Valencia nos reímos todos mucho. Yo me lo paso a hacer. Todos. Yo fui con amigas y fue, vamos, lo que dices. Nos sorprendió además porque no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar y como decíamos, te llevas mucho valor y te llevas las risas y el buen ambiente. Juegas mucho con el público. Sí, mucho, mucho. Estoy tocando, intento conectar con vosotros lo máximo posible y yo creo que te sorprende porque claro, como no sabes a lo que vas, a ver qué hace esta. Y lo que sí que os puedo decir es sorprendente. Yo os animo a todos a ir que vale mucho la pena. Y mira, siempre para terminar, Andrea, tenemos la pregunta de un valiente que quiere preguntarle algo a nuestra invitada y hoy tenemos a un valiente muy especial que lo conoces muy bien, yo también, que es Jaume Borcha que tiene una pregunta para ti. Hola, estimades. aquí Jaume Borcha, periodista y persona, creo que ahora lo podemos decir, que trabaja habitualmente con Andrea Vilayonga, pero ante todo, amigo de Andrea, amigo de Ami Bon Día, que por cierto, me hace súper feliz estar en este mundo de valientes, hecho podcast, y ahí va mi pregunta, que más que una pregunta, Andrea, ya te avanzo, que es una proposición indecente, porque metamos en una coctelera tu talento en conferencias, tu voz experta en comunicación, protocolo, imagen, tu arte en los escenarios y si agitamos, no hace falta agitar mucho para ver una fórmula clara que yo exportaría a todos los pueblos de España este verano. Ahí va la pregunta, ¿tú te ves amenizando al aire libre las fiestas mayores, ahí siendo cabeza de cartel y apostando por un espectáculo que mezcle voz y música en directo? Porque yo quiero ver la artista 360 que eres junto a tu familia que seguro que te acompañaría y iríais todos al ritmo del perfecto compás y para que te mojes antes me voy a mojar yo con esto que dice Y aunque llueva y nos mojemos no pararemos de bailar Y es que esta canción de Ruy Lorenzo me recuerda siempre la luz que desprende la gran Andrea Vilayonga Un beso chicas Qué monos No No Yaume no Yaume no Mira básicamente porque yo soy una señora entre 28 y 65 años eso de actuar en las fiestas mayores a las tantas de la noche no aguanta o sea yo básicamente no porque no de esto sino porque mi cuerpo ya no está para según que fiestas Horario para todos los públicos horario infantil incluso después es para mí porque entonces yo lo que no descarto querido Yaume es una vez que la aventura era fórmula pues se acaba como todas las aventuras pues buscar una aventura que me dé música porque evidentemente bueno yo conocí a mi marido en el mundo de la música y nosotros seguimos haciendo música de manera como hobby pero la música forma parte de nuestra vida entonces ¿por qué no en un futuro hacer algo que necesite también algo de música pero de momento la fórmula paso a paso la fórmula es en lo que estamos claro que sí es que él siempre va 50 pasos por delante aún no estoy disfrutando lo que yo estoy en el resto de hambre por favor un momento vamos a mandarle uno de los tips ¿no? disfrutemos del aquí y del ahora exacto ahora ahora bueno Andrea y ya para terminar nos has dicho nos has llegado de tips de ideas de energía maravillosa pero siempre a todos los invitados les lanzo para terminar una pregunta que es ¿qué es para ti ser valiente? para mí ser valiente es ser positivo porque en un mundo donde la positividad está mal vista los pocos positivos que quedamos somos los valientes ¡ole! me encanta esos positivos valientes yo creo que este episodio ha quedado una bomba de energía positiva así que quien esté un poco de bajón que se lo tome y si no estás de bajón te impulsará aún mucho más ahí está y Andrea ¿cómo podemos seguirte? ¿dónde te podemos encontrar y saber todo lo que estás haciendo? pues en las redes sociales de videojuegos que ahora mismo las redes sociales estoy en las todas así que siempre Andrea Villayonga y ahí me podéis seguir en todo ver las fechas de los teatros en Madrid en julio ocho días así que tenéis que poder comprarlas ahora que hay después pero todos los libros en YouTube tengo todas las charlas que doy en general están todas ahí colgadas así que podéis si necesitáis un poco de Villayonga la tenéis por todos te damos estás a tiro de click ¿no? sí pues muchas gracias Andrea un súper placer de haberte tenido gracias por tu tiempo y esperamos verte muy prontito en los escenarios de nuevo gracias y a todos vosotros muchas gracias por haber estado ahí te invitamos a suscribirte al podcast y a conectarte la semana que viene y por supuesto te puedes suscribir a nuestro newsletter en amibondia.com o en mundodevalientes.com a volar alto y a soñar sin miedo hasta la próxima chao ¿te ha gustado el capítulo? ahora a volar alto y a soñar sin que nada ni nadie se interponga en tu camino Mundo de Valientes tú puedes tú tienes tú eres a volar alto y aactive Gracias.